Trabajamos todas las horas que sean necesarias para poder llegar y sé que muy pronto vamos a poder llegar a solucionar más cuestiones. Justamente una de las herramientas más importantes es poder contar hoy con el área de prevención de violencia de género en el municipio. Nosotros permanentemente estamos en territorio, sabemos y detectamos muchísimas realidades, trabajamos de manera muy mancomunada con lo que es la policía de la provincia de Misiones trabajamos de manera mancomunada también con lo que es la justicia de nuestro municipio con todos los juzgados, así que bueno, tenemos una perspectiva muy clara de cuál es nuestra realidad como sociedad. Sabemos de que trabajar en las cuestiones sobre todo de prevención de violencia es muy importante, nosotros no queremos hablar del hecho de violencia concretamente creo que debemos trabajar muy cerquita de la mujer sanvicentina para poder empoderarla, para poder ayudarlas en este proceso que significa lograr su libertad no, o sea, la libertad de ese hombre por ahí que, no se enojen conmigo los hombres nosotros sabemos que también hay hombres que sufren violencia pero bien como lo decía la compañera Giselle, somos nosotras las mujeres las que morimos entonces creemos que desde el área de la mujer debemos apoyar firmemente y acompañar a esa mujer que está pasando una situación triste nosotros queremos e invitamos en esta oportunidad a todas las mujeres sanvicentinas de las colonias, de los barrios, del centro, que se acerquen a nuestras instalaciones que vengan a hablar con nosotras, que nos cuenten de las realidades tenemos un equipo de profesionales que está preparado para recibirlos en donde juntas vamos a transitar este camino para lograr el empoderamiento de la mujer para lograr que esa mujer que va a tener que hacerse cargo de la casa que va a tener que hacerse cargo de llevar adelante la crianza de sus hijos en muchas circunstancias sola, no tenga miedo porque vamos a darle las herramientas para que no tenga que soportar situaciones de violencia porque por ahí no tiene el ingreso necesario para alimentar a sus hijos eso es lo que nosotros queremos cambiar hoy así que bueno, tenemos un intendente sumamente predispuesto que nos da camino libre para que nosotros podamos actuar y para que podamos ir solucionando las situaciones de todos nuestros hermanos y hermanas sanvicentinas